hola a todos estamos aquí en una nueva serie con roider aquí a ver a quién nos para jugando al modo foster nuevo chungo así que venga venga vete dándole majo que tal se va dando esto a ver si busca si no tarda mucho en buscar es cierto yo nunca he jugado que esto quede claro yo he jugado una vez y me saca un gameplay vamos a ir con clases de momento bastante normales y vemos que nos cuesta ganar ya luego guardamos y porque esta gente me imagino que dos para dos se pondrán campeando con asesinos y las lo típico seguro por eso pues nos metió con god nos cuidado 8 7 6 no sé nunca jugó en este mapa en el mapa que jugó yo ha sido lo cauto yo creo que uno larga y uno corta no vamos me pongo yo la cerré los con esto ya son josé yo lo que se tres dos uno vamos a ver con miedo lol venga hasta luego que no ahora tengo aquí y aturdimiento pero ya otro aquí pues como renta cuidado eh has visto mis ensorcillos no ojito venga tu doble tío que tu potrero chaval vale 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 encima tío tengo lo del dedo mal joder y me duele pero es que a ti te pasa de todo en las manos te quemas con una vela tío no me matan no me matan están ahí está ahí me matan lo casi me matan a mi chaval a ver me le foco a ver lol me tiene una arrojadiza hijo puta donde esta? en medio eh me le foco ahí me le foco ahí me le foco ahí me lo toca tengo un UAV tienes tu o lanza yo no 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 lanza lanza doble doble eh uno lleva asesino eh ya anda mira si son dos hermanos los dos colegas eh que camperos tío mirale ahí mirale ahí tío cuidado está ahí campeando eh no te vayas vaya a que la chupes ahhh está aquí campeando otra vez a ver venga hasta luego mira ley siempre decimos lo mismo en la serie eh hola un huevo de respuesta ya no nos ven no si yo llevo lor guarro hostia tío bueno 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 esto está fácil esto está fácil eh hostia tío que bizco cuida tú 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 me ha matado el mando con asesino que vale joder ah por detrás tú cuidado eh le vamos ganando pero ojito eh que estos virufos uuuh a ver tomala vaya puesta sabes que puede tocar bajar confirmada no no jodas si lol tío está hasta uno campeando en una esquina con el arrojadiza vale va uno por por izquierda para el centro puto dedo coño joder tío no me cerdes tío me voy a poner aquí voy a pasar de osea sudo de ponerme la cerra aquí tío es un mapa tope de pequeño te puedes creer que se ha puesto la torreta san el hijo puta para campear no creo no creo no creo mirale tío no creo la madre que lo pario tío lol es que lol que se nos acaba la serie en el primer capitulo no hace nada tengamos cuidado con el asesino tío venga tío van poniendo hace cuartos tío tío están campeando ya 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 eh cuidao bolsa malísima eh ya ves a que le rajo a que le rajo a que le rajo a que le rajo uuuh comando chaval si pero se han metido a este rajo hostia hostia venga ahí chaval hasta luego venga hasta luego a tu tío quedan cuatro eh para ganar venga otro aquí el coche bueno bueno ahí está ahí uno eh ojito ojito me mató tío me mató me mató te mató venga hasta luego chaval que dices colega esponja esponja ole chavales pues nada ala arreglado primer episodio esponja esponja no te hemos quedado bueno pues nada primer episodio espero que os haya gustado me gustó favoritos ala que se pida de este tonto venga adeu que se pida de este tonto no te lo pida de este tonto el pinto no te lo pida de este tonto